¿Y esto que dijo Cintia de que él en verdad gastaba en champán caros y los pagaba a él y que después venía llorando que no tenía para pagar la cuota? No, el tema es que a Mati lo conoce mucha gente y Mati cuando ha estado muy bien ha pagado quizás a gente que no tenía y hoy lo invitan y sale. Analia, estoy recibiendo información, te lo quiero preguntar directamente, así ya sacamos la duda. Me dicen, pregúntale si Matías en el último tiempo se compró un auto. No, pero tiene un auto. No. No, bueno. Sí, el que conocen todos. No, no, acá la pregunta es si, por un lado... Además del que tiene, si se compró un auto. Claro, además del que tiene, si se compró un auto para saber si, por ahí decir, bueno, se compra el auto y no paga la cuota, bueno, nada. No, 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 esos son los fantasmitas que tiene Cintia Fernández. Sí. Analia, ¿vos sos consciente de que si se pagara toda la deuda, el problema cambiaría de calibre completamente? No, no es por eso. Cari, ya te lo expliqué. ¿Vos pensás que no cambiaría nada? Ella quedó enamorada de Mati, nunca lo superó. Bueno, ahí también debería salir tu lado más comprensivo y compasivo, llegando el caso. No, no la comprendo, cada día menos. Pero vos no le deseo la muerte, te lo dije, deseo que sea feliz y que consiga su pareja y que se tranquilice. Quizás también necesite eso, tener una parejita que la calme un poco. Bueno, eso que acabás de decir, Analia, eso que acabás de decir es muy feo, es muy feo. O sea, perdoname que te diga... No, es verdad. Es muy feo. No, no, no. La tiene alterada. No, 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 no. Esperá, esperá. Yo entiendo que estés enojada, todo, pero no podés referirte a una mujer de esa manera. Por más que tengas el problema que tenés con ella. Porque es descalificador, estás despreciando a la condición femenina, digamos. De verdad no me gusta que lo digas así. Yo comprendo que tengas un problema personal y familiar con ella, pero de verdad, acomodate a los tiempos que corren. No podés hablar así de otra mujer. No podés, Analia, no está bien. No podés estar alterada por alguna razón, porque es demasiado. No podés decir que una mujer se calma porque tenga un novio, Analia. No podés decir eso hoy. No podés decir eso hoy. Me da una tristeza infinita que digas eso. Estamos viviendo otros tiempos, Analia. Bueno. No podés decir eso. Sí, podés ser. Atrasa el comentario un millón de años. Puede ser que atrasa. Sigan preguntando, chicos. Está bien, no, podés ser. No, estaría bueno. Aprovechá hasta que te dice Karina, Analia, para por lo menos bajar un poco el cambio. No, 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 no. No, 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 no. Pero está bien lo que le dice Kari y ella dice puede ser. Está perfecto. ¿Tenés miedo, Analia? Perdón, perdón. Yo quiero hacer una observación. La señora... Miedo. No tuvo la posibilidad de viajar con sus nietas como viajó la otra abuela, ¿sí? Sí. Cintia, le abren el micrófono y la hace puré todo el tiempo, ¿o no? Bueno, pero alguien tiene que dar el ejemplo, Ventura. ¿Y por qué te lo dan del otro lado? Esto es la historia sin fin. Ella también es una mujer. Pero es el Apero Macri. Ella, Analia, es una mujer. Está bien, Luis. Esta mujer como es Cintia, no es ni mejor ni peor, son mujeres las dos. Pero es el Apero Macri. Es como Apero Macri. Si uno habla, el otro habla. La idea acá es, tratamos de, lo debatimos de verdad, hasta de corazón cada uno de los integrantes del equipo. ¿Y por qué no debatimos por qué ella no se va de vacaciones con las nenas? Pero ahí está, ahí está. ¿Pero por qué no nos olvidamos? ¿Por qué el que te llama? ¿Por qué no le decís? Sí, pero ella no se fue de vacaciones con sus nietas. Pero está bien, Luis. ¿Por qué no tiene una vez por mes? Pero escúchame. ¿Por qué no tiene la posibilidad que lo vea el abuelo? ¿Por qué? Vos sos papá. Sí. Y también te sufriste una separación. Y me bajé el copete muchas veces en un montón de cosas. Y sufriste una separación. ¿No son mejor las cosas cuando hay voluntad de los dos lados? Pero discúlpame, ¿cuál es mi discurso de siempre? ¿Vos me escuchaste lo que se dice acá? Sí, te escuché. Yo no estoy jugando partido a favor de... Yo no estoy en el club de las Cintis. Igual no. Yo estoy en un lugar periodístico donde le trato de dar... La señora Cintia Fernández tiene las puertas. Tanto de este programa, que se le repitió 500 veces, como de Secretos, como de cualquier programa del que yo participe, las puertas abiertas. Digo, ¿por qué le apuntamos a una abuela que está reclamando por sus vidas? No, no, Luis, igualmente... Ella no tiene dolor, no tiene tristeza. Sí, claro que sí, pero es parte de contenerla también. Lo que dice Cari, a ver, este es el programa que la cara la pone Carina, nosotros somos compañeros, por supuesto, y simplemente le dio su parecer, incluso Analia lo tomó y bajó un poco los decibeles. A ver, tal vez, Luis, si estuviese Cintia al aire y hubiese dicho algo semejante, seguramente Cari la hubiera parado también. A cualquiera, y Carina habló por todos nosotros también, porque pensamos lo mismo, va, por lo menos yo pienso lo mismo. Tenemos que acomodarnos un poquito a los tiempos que corren. Le preguntamos si se había comprado Matías un coche. Sí. Después si tenía otro. No. Preguntamos si Cintia tiene coche. Tiene. ¿Un coche de qué valor? Pero lleva cuatro a tres. Analia, no, le pregunto a Analia, que debes saberla. Una camioneta. Ah, hablando de ese temita, mira, yo te voy a decir... No, pero respondeme, Analia. La camioneta de ella, escuchá, escuchá que te voy a decir algo, Luis. La camioneta de ella no sé a nombre de quién debe estar, porque vos sabés que Tristán todavía no pudo cobrar el juicio y no sé qué otra actriz también le hizo juicio y no lo pudieron cobrar porque no hay nada a nombre de ella. O sea que la camioneta que tiene no está a nombre de ella. Bueno, pero eso no va. Porque hay dos juicios sin poder... Sí, va, va. Porque si ella pide, también que pague. ¿Viste? Porque le gusta pedir, pero no le gusta pagar. Todavía Tristán no cobró el juicio, porque yo ya lo averigüé. Y la otra actriz que le hizo el juicio tampoco. O sea que la camioneta no está a nombre de ella. O está a nombre de un testaferro, o la debe tener prendada por alguna razón. Si hay alguien que se perdió un poco lo que pasó antes en la vida de Cintia Fernández, ¿estamos hablando del juicio que le ganó Tristán a Cintia Fernández? Sí, porque ella lo hizo. ¿Y quién más le hizo juicio a Cintia Fernández? Ella dice, una actriz. Una actriz. Pero no sé si se refiere a Mónica Corona o no sé. Y le ganaron ambos. Hay una que... Hay una que... Lo que ella tiene que poner, lo pone ella, pues se puede poner. Claro, a cada mato dice, Analia, que lo que pone Cintia Fernández lo pone. Claro. Estamos discutiendo de lo que... ¿Qué pone? ¿Qué pone? La camioneta a nombre de otra persona para no pagar los juicios que debe. Entonces rompe las bolas con plata, pero no paga lo que debe. ¿Pero quién paga el colegio de las niñas? Ella le hace juicio a todo el mundo y no paga a nadie. Pero paga el colegio, paga la obra social. Pará, pará, pará. No mezclés las cosas. No mezclés las cosas. Te metés en un juicio, lo perdiste, lo tenés que pagar, querida. No podés seguir poniendo las cosas a nombre de otra persona. Porque es don y a juicio ella, pero después no paga cuando los pierde. Porque ella pierde o gana. Los juicios que ella pierderá, los pierdo o los gana ella. El rol de mujer que tiene que mantener a sus hijos lo hace. Entonces que cuente las cosas de ella. Que cuente, que ventile las cosas de ella. Le molesta que ventilen las cosas de ella. Pero la obra social de sus hijas. Solamente quiere ensuciar el colegio, la obra social, la alimentación y todo eso. Que vaya al juzgado, te dije. Mirá, Analia. Está bien, que pague los juicios que pierde también. Bueno, eso es otra cosa. No, Analia, para clarificar... Claro, sí, es otra cosa. Para clarificar... Estamos hablando de las nenas, no del juicio de ella. Claro. Sí, estamos hablando de las nenas. Yo de la plata de las nenas no voy a hablar porque no sé del tema. Que vaya al juzgado, que ahí reclame. Yo no tengo solución para eso, ya te lo dije. Yo lo único que quiero es que le devuelva las hijas, mis nietas al padre. Y yo le firmo un papel que nunca más veo a mis nietas. Si ese es su problema. Yo me crié sin mi abuela paterna y no me morí. Acá estoy viva, ¿eh? Pero ese no es ningún problema. Me gustaría agregar un poquito de información respecto a la famosa camioneta. Cintia tiene dos autos ahora. Tiene una Fit Blanca. Bueno. Chiquitita. Y tiene la camioneta Mercedes. Que esa camioneta se la consigue Martín Baclini. Ajá. Como se la consigue, ¿qué significaría? Ahora te cuento la historia. Me la contó Cintia. Cintia regularmente me traía a Capital cuando ella estaba en LAMP. Y a veces me invitaban en LAMP, como compartimos zona, me traía. Y en un momento yo le digo, che, qué linda camioneta esta, ¿no? Es una Mercedes linda. Y me cuenta la historia. Ajá. Esto incorpora a Matías de Federico por lo siguiente. Me dice, mirá, esta camioneta me la consiguió Martín Baclini, de buena onda. Porque una vez me vino a buscar, ella llevaba a sus hijas a hacer gimnasia artística. Sí. Y parece que la llevaba a un lugar que era medio feucho. Entonces Martín Baclini dijo, no, ¿por qué estás viniendo un poquito regalada acá? Yo te consigo una camioneta. La camioneta de Cintia es blindada. Le consiguió una camioneta blindada, usada, ¿eh? Sí. Es usada. Para eso, para eso, tenían que firmar el 08 de la camioneta anterior. Y lo tenían que firmar los dos. Lo tenían que firmar, esa es la camioneta, esa es la camioneta. Lo tenían que firmar los dos. Lo tenían que firmar Cintia y lo tenían que firmar Matías. Lo que tuvo que perseguir Cintia a Matías para que firme el 08, porque al estar casados tenían que firmar los dos. No era que habían puesto mitad cada uno. Mirá vos. Viste, cuando vendés un auto, tiene que firmar el cónyuge. Que se la hizo difícil, vos decís. Se la hizo dificilísima. Dificilísima. Se la hizo dificilísima. No, te digo por qué la hicieron dificilísima. A ver, contame. Porque antes de esa camioneta, tenía una camioneta que le había comprado Mati. Y Baclini puso en parte de pago la camioneta que Mati le había comprado. No es que puso toda la plata Baclini, ¿eh? No se confundan. No, no. Por eso yo fui muy claro y dije, la consiguió. Evidentemente, con parte del dinero de la otra camionetita, compraron la camioneta. Lo que faltaba puso Baclini, pero la camioneta se la había comprado a Matías. Pusieron la que Matías había comprado y la diferencia la puso Baclini. Analia. Por eso buscaban a mi hijo para el 08.